Hola amigos, hoy vamos a desarmar el Tidman TMZ Sniper Vamos a ver como nos va Desde hace un año que lo he modificado Hace mucho tiempo que no le he hecho mantenimiento internamente Hoy vamos a ver como están las partes por dentro Y a ver como luce de los cambios que le he hecho Vamos a seguir Empecemos con el barrel Le quitamos el supresor Lo ponemos a un lado Déjame poner algo acá por si acaso se corre ¡Suscríbete al canal! Les quería mostrar esto antes de proceder a desarmarlo Esto es el tanque con el stock que compré Con este nuevo adapter aquí también que lo modifique para que se logre apreciar así Diseñado por esa misma razón Todo esto es metálico, aluminio No es heavy en realidad, no es pesado Y esto es plástico Seguimos Por acá vamos a proceder a quitar el scope o la mira Tengo aquí un quick release Para poder quitar nuestro scope Y aquí tenemos nuestro scope Lo ponemos por acá Ahora tenemos para mostrarles Esto es el Razer O No sé cómo se le llama en español Razer, levantador Esto es lo que me funciona a mí para Alterar el ángulo de la mira Según la distancia que estamos disparando Según la distancia tenemos acá Calibrado Basado en las yardas Como pueden ver aquí tenemos los números Esto significa que cada número es cuántas yardas de distancias A ese ángulo lo debo de poner Y este cablecito es para nuestra scope cam La cámara que nos graba los disparos Déjame ver si se logra apreciar acá Este es el conector Y aquí es donde conecto eso Básicamente es un interruptor para apagar y encender Y que empiece a grabar inmediatamente Vamos a proceder ahora a quitar el handguard Así luce el Tidman TMC Completamente desarmado No sé si lo pueden apreciar ahí En este de acá Totalmente desarmado ahí Le sacamos el bolt Este es el bolt que está diseñado para evitar que se peguen los First Strike con el magazine Que viene acá Como pueden ver El magazine entra Presiona y ahí queda listo Y este bolt Vamos a ver Como un First Strike A ver como luce En teoría En teoría Luciría así Y entonces viene el bolt Empuja Y así no tiene ningún roce con los bordes Y expulsa el First Strike Como pueden ver el mecanismo acá En la parte de abajo Tenemos estos puntos Y estos de acá Que los hice con epoxi Para que funcione con el diseño Del magazine Que estos son del diseño para el T-15 No es para TITMAN Es T-15 Totalmente rediseñamos La parte del magazine Para que sea compatible Con este magazine Y de esa manera Puede operar Sin ningún problema Este es el Zero Kick Hammer Este es un nuevo diseño Que está hecho Para este TITMAN El cual es Un poco más liviano Y ayuda A que el golpe Sea Mucho Más Suave Por decirlo así Más suave Menos fricción Y a la misma vez Libera más aire Eso hace que me dé Mucho mejor Por FPS Entonces Este es el nuevo diseño Que tenemos Y todo es metálico Y aquí Como pueden ver Ya lo demás Es lo que trae De fábrica Vamos a quitar El Spring Como pueden ver Acá Todo lo demás Es lo que trae De fábrica Aquí yo le eché Una pequeña grasa Que es esta Ya que son partes Que se mueven Pero con menos fricción Que Lo que es Todo esto de acá Entonces apliqué Esta grasa Para que sea Más duradero Esto que ustedes Ven por acá Igual manera Le apliqué Un sellante Para que la cápsula De la tapa Tuviese Mejor sello Y mejor compresión De aire Lo cual hace Que tenga Una mejor salida De aire Por acá Como pueden ver Esto lo tuve Que pulir También Para que La fricción Que hay acá Y aquí atrás Con el Hammer Y con el Bolt Sea mucho más Ligera Sin fricción Y como pueden ver Por este otro lado Le hice lo mismo Le apliqué Epoxy Le tuvimos que hacer El diseño No sé si logran Apreciarlo acá O de esta manera Tiene el diseño Y la curvatura De todo el metal Y con la misma razón Para que tenga Esa misma Fricción Con menos Tolerancia Y aquí tenemos La otra parte Que es lo que Le estaba hablando El diseño Que tenía acá El Ditten Entra por acá Y aquí está El Ditten De este lado También lo tuve Que alterar un poco Para que trabajara Con el mismo diseño No sé si lo logran Ver ahí Y aquí lo tenemos Ok Para limpiar un poco Esta parte Que tenemos Residuo de suciedad Vamos a aplicarle Con esta lija Que creo Que es la De 2000 Para hacer Que quede Bien smooth Ok Ya terminamos Como pueden ver Ahora Limpiamos Las partes Que tienen Más fricción Una pequeña pulida Con esto Y si lo pueden Apreciar Se va a notar La diferencia Al igual Que esta otra De acá Ahora si Está Aquí vamos A hacer Una pequeña Prueba A ver Cómo está El funcionamiento El funcionamiento Del T15 Magazine Con Nuestro TITMAN TMC De este lado Tenemos La pieza Que detiene El magazine Y podrán Verlo Aquí Ahí engancha Y ahí queda Bien centrado Con la entrada Y la salida De Los First Strike Sin ningún inconveniente De este lado Podrán ver Escuchen el click Ahí se detiene Lo que no lo puedo Dejar suelto Porque Obviamente Se puede caer Pero Ahí está Y ahí queda Y así es Como luce El magazine Insertado En nuestro TITMAN TMC Ahí escuchan El click Como pueden ver Aquí de esta parte No acciona La salida De los First Strike Solo la acciona Este otro lado Vamos a comprobarlo Solo insertamos Como pueden ver Aquí es Liso No tiene nada Solo en esta otra parte Entonces vamos a Entonces vamos a proceder A insertarlo aquí Y automáticamente Cuando presiona La parte de aquí Del centro Se acciona El magazine Y libera Los First Strike Y así es Que como podemos ver Es que El First Strike Queda aquí Ahora Vamos a Proceder A Reinstalar Todo De nuevo Aquí Y prácticamente Ya está Ensamblado Como pueden ver La diferencia En este TITMAN Básicamente Es El Bolt Y el Hammer Esas son Las únicas Dos cosas Que le he Cambiado Para hacer Que trabaje Efectivamente Con First Strike Vamos a Proceder A Insertar La otra Parte Vamos a Vamos a A Insertar Ya tenemos Ensamblado O mejor dicho Re-ensamblado Nuestro TITMAN TMC Vamos a Proceder A hacer Un Fitting Test Vamos a Ver Ahí escuchan El click Se sostiene Muy bien Ahora Como pueden ver Aquí Vamos a Proceder Ahora A Poner El magazine Cargado Como pueden ver No está Ahí No sé Si lo pueden Apreciar Ahora Vamos a Hacer Que se Enganche Uno Ahí está Listo Para tirar Vamos a Ver Si 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 Funciona Se Acabaron Lo que Lo que Hice Lo que hice Fue Probar De Diferentes Ángulos Para comprobar Que en realidad No cae por Gravedad Si no Cae por Impulso Por presión Que si Está funcionando El hammer Y está funcionando El bolt Y No se Está pegando Ahora Ya que Tenemos El mecanismo Ensamblado Vamos a Proceder A reensamblar Todos los Accesores De nuevo Que Esta Es la parte Más fácil Y Aquí Lo tenemos Nuestro TETMAN TMC Reensamblado Vamos a Ver Cómo Se Escucha Cómo Se Escucha Si Estuviese Con Este Como Les Hablaba De Los Supresores Aquí Tengo Los Dos Diseños Diferentes Uno Para Trabajar Externamente Y Otro Para Trabajar Internamente Ambos Hacen La Misma Función Pero Uno Es Más Efectivo Que El Otro Como Verán Acá Vamos A Insertarlo Y Escuchen Y Escuchen Es Totalmente Más Silencioso Que Este Este Le Da Un Visto Más Agresivo Pero Esto Le Da Un Visto Más Efectivo Es Más Silencioso Ahora También Tengo Cuando Deseo O Tengo Que Jugar Con Regular Este Con Las Bolitas Regulares Utilizamos Este Barrel De 20 Pulgadas De La Marca J&J Un Cañón Regular Para Paintball Es El Que Más Me Ha Sido Efectivo Para Tratar De Jugar Tirando A Larga Distancia Sin Embargo Mi Favorito Es Este Este Es Un Hammerhead De 20 Pulgadas Que Obviamente Es Rifle Tiene Un Diseño Con Curvatura Internamente Para Que Funcione De Acuerdo A Los First Strike Lo Colocamos Acá Y Hacemos Esto Sale Sin Mucha Presión Mucho Más Rápido Es Super Efectivo Para Los First Strike Y Es El Favorito Para Mí Y Muy Bien Hemos Casi Concluido Con Todo Espero Les Guste El Video Hayan Conocido El Tidman TMC Internamente Los Cambios Que Le He 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 Y Como Luce De Ambas Maneras Esto Ha Sido Todo Por Hoy Espero Les Guste Si Les Gusta Den Like Suscríbanse Y Nos Vemos En Nuestro Próximo Video Gracias Gracias